Antes de hacer el trabajo de cálculo de la altura máxima y todas esas cosas. Yo no hace un tiempo de Word, etc. El movimiento de un proyectil cuando está en el aire, ¿a qué se parece la matemática? ¿A qué ecuación? ¿A qué función? ¿A qué movimiento? ¿A qué función? Es la curva perfecta. Ah, esa, esa. Todo lo que tú lanzas es diario. Una parábola. ¿Una parábola? Una parábola. Al final el movimiento es parabólico. Entonces podemos decir que la trayectoria del objeto matemáticamente es una parábola. Y a partir de ahí nosotros podemos conseguir la ecuación de la trayectoria. Y para poder obtener la ecuación de la trayectoria. Se van a concentrar en el vector posición. Porque en el vector posición es donde está la ecuación. Es donde está moviéndose. O sea, si yo estoy aquí así y hago esto. Si yo estoy situado aquí, ¿el vector posición cuál es? Este. Si yo estoy parado aquí, ¿el vector posición cuál es? Este. Vector desplazamiento. Vector desplazamiento. La diferencia de este menos este. Si yo estoy parado aquí, ¿cuál es el vector posición? Este. Y siempre va a estar montado dentro de una trayectoria. Que es la final es la parábola. Entonces, basado en las componentes de la posición. Ya que nosotros mandamos la ecuación de la trayectoria y nos va a tener que quedar una ecuación cuadrada. de la ecuación de la ecuación cuadrada. La ecuación, el eje X. ¿Qué tenemos nosotros en el eje X? Que lo que sería la componente de la ecuación de la posición. Más valoración que hacemos en dirección y. ¿Va a ser igual a qué? A esta ecuación de la 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 ecuación. Por el mismo sentido. resulta que para nuestro trabajo nosotros estamos partiendo del origen si estamos partiendo del origen este valor que sea la componente inicial de la posición sería 0 este valor también sería 0 como aquí este término sería 0 y este R de X si pasas dividiendo esto de aquí le va a quedar coseno al tito igual al tiempo la trayectoria no depende del tiempo ¿qué es lo que vamos a hacer? simplemente encontrar una ecuación matemática que no depende del tiempo simplemente la velocidad del ángulo con el que se está enviando y el agarrar de personas que están afrontando la trayectoria independientemente del tiempo siempre va a ser un apagador entonces lo que único que hice ahorita fue agarrarme esto y despejar el tiempo ¿qué voy a hacer ahora? ese tiempo que despeje lo voy a sustituir tanto aquí como aquí y eso va a ser en el eje ¿qué? en el eje G que tenemos por cierto hay gente que agarre en vez de ponerle R de X de R de Y le pone X y Y es más costoso cuando estás en un plano X y Y necesitamos para el C de R de Y de aquí saben que la componente de donde va a ser exponente en Y sería R de Y inicial más la velocidad inicial se necesita por el tiempo que lo voy a colocar la pronuncia de aquí menos que por un lado de cuadrados sobre 2 por estar en el origen de nuevo ya en el cárcico entre 0 y lo que vamos a hacer ahorita es colocar tanto aquí como aquí en el precio R de Y vamos a borrar la segunda pizarra de la primera vez ¿por qué lo vamos a poner? porque necesitamos la ecuación de la arquitectura para conseguir la ecuación de la arquitectura lo que tú vas a hacer es relacionar las dos componentes de la posición punto si tú agarras el componente de Y y la relacionas con de una despeja de tiempo y la sustituye en el otro para tener una ecuación que no depende del tiempo entonces aquí digamos nosotros que R de Y al sustituir sería B0 sin la mitad por el tiempo que es R de Y sobre B0 o sin la mitad ¿cierto? menos G por T al cuadrado sobre 2 y vean que matemáticamente lo podría escribir así M de Y por T al cuadrado que es esta es la expresión que está acá Rx R0 coseno distinta elevada ahora aquí tengo G por T y por la mitad ahora aquí en este término observen cómo el módulo de la velocidad se cancela sería RY igual a Rx por A y observen que tengo seno sobre coseno es el mismo ángulo que se puede representar como la tangente sería Rx por la tangente del ángulo menos 100 medios vamos a ver si es lo que no lo vemos abajo Rx al cuadrado sobre 2 veces para que no se vea tan feo que Rx va a ser el eje de x la posición x R de Y va a ser la posición y y transformando esto que queda aquí que Rx va a ser igual a en derecha por X un momentico menos G medio C al cuadrado por C al cuadrado esta que está aquí señores es la ecuación de la trayectoria recuerden que el ángulo es una constante por lo tanto la tangente o la ecuación del ángulo va a ser un número el módulo de la velocidad no depende del tiempo por lo tanto va a ser constante todo es constante la gravedad el módulo la gravedad es constante es decir que esto es como si tú tuvieras vamos a hacerlo de esta forma esto es como si tú tuvieras un Y igual a menos AX cuadrado más BX si esto lo volteo en matemática esto es un problema que son dos lados pero la ecuación es un cuadrático o sea C es 0 puede ser un punto común si pero para darlo descrito de esta forma observen que es una ecuación radiática donde el valor de A que es el coeficiente que multiplica X que es todo esto B que es el coeficiente que multiplica el término de X solo sería la tangente de T y observen que el signo negativo el signo de A es negativo que es el signo que acompaña la potencia mayor y ese signo lo que está diciendo es que es concava hacia abajo la potencia mayor por la palabra ese es B no es X no es X no es X de todas formas de lo que vamos a usar entonces todo esto que le estoy diciendo yo es para sacar la ecuación de la primera historia esto es lo único que vamos a necesitar nosotros para hacer cualquier análisis de cualquier ejercicio de sinemática de lanzamiento de proyectiles que el canal se lanzó de no sé dónde que yo acá te lancé no sé desmontaba en algún lugar en línea recta pero acá me entra por la gravedad lo que sea que vaya a pasar lo vamos a sacar de aquí de las componentes en X y en Y en Y en la posición de las componentes en X y en Y en la velocidad la gravedad tiene solamente su componente en Y de allí es donde va a ser todo y esto de la trayectoria lo estoy dando ahorita para ustedes la trayectoria la trayectoria y la ecuación de la trayectoria para ustedes puede que sea cultura general pero para un examen por ejemplo el ejercicio que tengo aquí el ejercicio del parcial del 2013 de enero a más te diga escribe la ecuación de la trayectoria del proyectil coño la idea que no te quede ¿que tienen que hacer? nada déjame buscar el vector posición en X como sola no depende de la gravedad vamos a despejar el tiempo para encontrar una ecuación que solamente dependa de la Y y de X que serían mis variables y lo demás sean constantes ¿como se logra eso? de aquí dejamos el tiempo sustituimos aquí en la componente de Y supuestamente si no te diría dejamos el tiempo sustituimos aquí ¿que? el tiempo en Y que nos quedó fuera la ecuación y lo demás fue la carpetería que se ve fuerza que se ve fuerza que en el examen te digan que el ángulo es 30 grados que el módulo de la evaluación inicial es 10 y que no sé bueno la verdad que es 10 pues tu sustituimos por aquí 10 al cuadrado te hago un momento te hago algo un poquito así mira esta cosa en la pie bien y aquí se ve en la pie en la pie si si lo tienes allí me va a quedar peor con esto eso lo voy a reclarar como ahora que para que se van a fechar no olvides que no olvides que no olvides que este canal la vas a encontrar no olvides que